Sí, continuamos con... En esta semana estamos un cachito, dejamos de al lado por esta semana nomás por el tema del 30 de agosto, pero seguramente que el día lunes ya continuamos con el trabajo que veníamos haciendo. Se siguen haciendo descomisos, inspecciones. La semana anterior tomamos muestras de las panaderías, del pan, para ver en qué condiciones estaba el pan. Hoy tenemos los resultados ya de Bromatología de Salta. ¿Qué tipo de exámenes le hacen al pan? Para ver si... Lo único que se le hace es la toma para ver cómo está elaborado. Y entonces ellos de allá te contestan si está apto o no está apto para el consumo. Así es. Ve, yo acá en mis manos tengo el producto, por ejemplo, en un pan francés de la panificadora de Pardo Juana, que es sobre la Sarabia, y ahí te dice, ve, objeto del análisis de control. Conclusión, producto apto para el consumo, corresponde únicamente al pan ese analizado de una tanda de 50, 100 pan que se hizo. Y así hicimos 8 panaderías. Tenemos la panadería, esta panadería, panificadora Güemes, apta. Palópolis, apta. La Española, apta, donde estás mirando vos ahí el resultado. Panadería Milán, apta. Supermercado Miguelito, apta. Camacho, apta. La mayoría de las panaderías están en condición. Esto fue expreso, pedido al señor intendente, de que veamos la elaboración del pan, en qué condición estaba, si estaba bien para el consumo humano, y realmente así es. ¿Las principales panaderías están trabajando bien, digamos? Las principales panaderías están trabajando bien. El pan está apto para el consumo. ¿O por muro, o por mato? Exactamente, que eso es lo que preocupa. No tiene, no tiene. Próximamente nosotros es la primera vez en Güemes que se va a tomar muestra del chacinado de las carnicerías. Así que ese trabajo el lunes estamos haciéndolo. Pero no decimos qué carnicerías vamos a hacer. Esos son sorpresivos. Llegamos, ya vamos a ver qué carnicerías son las que vamos a hacer. Bueno, esperemos que las panaderías sean así, pero hay más panaderías que seguramente van a continuar. Lógico, a todas las panaderías, no va a quedar ninguna panadería, pero se va haciendo, a mí, y Bromatología Salta me va dando los turnos. Por ejemplo, ahora yo ya en la próxima semana tengo turno para lo que es chacinado.